que he hecho de menos un poquito más de tiempo para los míos y he hecho de menos a lo mejor un poquito la libertad pese a que reconozco que el día que se acabe será peor a veces la libertad de ir para acá o para allá o para donde te dé la gana de poder estar en una terraza tomando túnelado o sin sentirte observado aunque la gente te puede respetar en muchos momentos te sientes observado a ti o a tus amigos a tu pareja en ese momento estás observado esa libertad de bajarte a la playa y poder andar y no tener que ir con un poco como de que no se prepare el pollo claro si eso deja de existir sería muy negativo pero también se echa de menos a veces busco ese ese vacío en el pantano intervuel allí en el campo a veces lo busco como dice el estribillo de no bastará aunque me jures otra vida no bastará aunque me ruegue este perdón y no bastará aunque me evites la caída no bastará no bastará que me pierda me quite me aparte no basta eres insaciable entonces que tienen que decir no sé nada las palabras sobran y de joven te gustaba bailar también que va de rebote no de rebote no pero un buen día con el dile que la quiero grabando el disco empecé a bailotear el rollo latino y yo creo que es más el morro que el llevar el bailarín dentro tengo mucho morro para afrontar las cosas un tío que no tengo no me no me pongo muros digo pues hay que hacer esto hagámoslo pero yo era tímido y sigo siendo tímido lo que pasa que he aprendido a disfrutar del momento y a darle a la gente lo que espera de ti una frase de julio iglesias que creo que es muy sabia y qué es lo que nos soporta del mundillo este del espectáculo del artisteo y de hombre ahora mismo se vive una época extraña entre colegas estamos muy unidos porque como el mercado está así hay unos ratos de confidencias entre compañeros pero creo que se está perdiendo un poco ese misterio del artista no somos nadie ni más ni menos que nadie pero ese misterio que a veces atrapaba a un artista no es glamour pero sin llamarlo glamour esa aura se ha perdido un poquito no es como que todo el mundo canta todo el mundo puede todo el mundo es artista hay grandes voces hay grandes músicos pero la palabra artista se nos queda grande a muchos hasta mí que creo que tengo mucho que aprender pero esa magia esa cultura hacia el artista se está perdiendo un poquito ese sentimiento que tiene la gente hacia los artistas en otros países que aquí quizás ya no tanto es lo que se ha perdido a lo mejor si no te hablo de glamour porque no no pero es eso el misterio que encierra el artista ese misterio exactamente creo que está de acuerdo conmigo y lo más bonito que te han dicho que ha sido lo más bonito sí pues no lo sé a quién a mi público que me han dicho si lo recuerdo una niña de creo que fue en ecuador que de repente en una entrevista entró por teléfono y me dice y dice bueno de la guada vicevera algo bonito y dice te dolió yo no entendía que me dolió el que que si te dolió y yo que si me dolió que tenía nada y dice no que si te dolió cuando te caíste del cielo que eres un ángel así en plan es en ese verborreo sudamericano que te atrapa que te envuelve digo madre mía si está aquí me la como y tus padres de ti que dicen bueno pues se viven de distinta manera lo viven de distinta manera mi padre pero se lo creen ya o no si saben que tienen un luchador nato lo saben y bien a verme y saben que la gente me quiere y eso es importante para un padre para una madre no saber que su hijo es fiel a sus principios y no pierde el norte ningún sentido que ese es el miedo de tus padres yo creo mi padre lo vive más en el lado artístico está conmigo aún se emociona sufre artísticamente y mi madre lo vive como más como madre mi madre a lo mejor dice estoy harta de que me hablen de ti jolín es que ya no voy por la calle todo el mundo va a hablar de ti y es bueno porque en ese sentido estás muy conectado humanamente con tu madre y mi padre a lo mejor es ostras te han escrito una carta mía qué cosa tal lo vive de otra manera y a ti te preocupa lo que tus padres puedan opinar de ti sí lo que la gente me quiere y me conoce opina de mí me preocupa mucho porque no puedo fallarme en mí mismo ni a mi entorno intento ser y sobre todo sea honesto y lo tuyo con alejandro abad ya es para toda la vida no sé su matrimonio no sé si de conveniencia o no pero es un matrimonio que funciona alejandro y yo creo que tenemos un 50 50 él es creativo yo también y él últimamente pues me entiende cada vez más son muchos años él pone sus canciones pero creadas a partir de mí o sea no no es estas canciones son para ti o sea no este es el repertorio elige voy a hacer un disco para ti él sabe cómo soy me conoce sabe lo que me gusta y este en este disco se ha involucrado muchísimo más y creo que bueno en ese sentido es bonito se cambia hacia hacia acercarse humanamente a la persona y al artista para sacar lo mejor de mí pero bueno no lo sé eso depende de él de mí del tiempo del momento de todo pero porque vas a tocarlo y es difícil conservar sí más que llegar yo creo que sí sí porque todo el mundo puede tener un hit en un momento dado la sociedad lo marca o la moda o el momento te llega o haces una canción simpática o muy buena que está muy apoyada y suena y llega al corazón pero mantenerte ahí ostras es un riesgo y yo para mí siempre lo digo muy cariñosamente digo que cada disco es una nueva amenaza de saber cuándo estar al final y tú eres un tipo muy exigente profesionalmente hablando mucho demasiado conmigo mismo y a veces con los demás pese a que me veis aquí todo pacífico y sonriente que soy así también tengo mi giro soy capricornio y soy un tío exigente sí tengo carácter sí y novia tiene sí no se llamará carácter no se llamará carácter no se llama templanza templanza y guardas para invierno sí claro sabes que los inviernos son muy pueden ser muy crudos y muy frío sí 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 yo soy como la hormiguita sí 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 paso a paso poco a poco y guardar el invierno y ya crear tiene dispuesto a sacarlo en otros países eso querría porque es el más yo entonces debería ser mi tarjeta de presentación para de una vez por todas pisar firmemente muchos países a los que he visitado alguna vez pero no he ido firmemente porque en españa se me quiere tanto que me ha dado miedo y alejarme y que se pierda ese sentimiento conmigo si triunfar en tu país si se puede llamar triunfar estar ahí en tu país y sentirte querido te da alas que más necesita uno no hay que tampoco ser muy muy ambicioso claro que me gustan otras culturas me gustan otros países pero este es el momento sobre todo con la edad también y con el sosiego no bastará espero que en fin que no hayas marcado un objetivo demasiado harto para que el disco cumpla yo sé que es un disco bueno y yo creo que al final la gente va a acabar ya está entrando en él y es un disco que no nos va a dar muchas sorpresas este verano yo te agradezco que hayas estado nosotros que sigues ahí fiel a tus principios yo me voy a ir tú dir a la gente no sé pero cuanto menos tres razones para que lo compren para que lo disfruten para que lo tengan y lo dicho buenas noches adiós adiós a donde aquí bueno pues primero gracias por la oportunidad de formar parte de vuestras vidas esta es mi mejor tarjeta de presentación la más sincera como persona y como artista porque se ha unificado todo el sentimiento en uno son siete años de fidelidad siete años de cariño y de todo de medios del público de gente de conciertos de recuerdos y bueno ahí tenéis lo mejor de mí así que acercaros a él escucharlo despacito y entender esa nueva etapa que seguro que hay mucho que quedar así que gracias muchos Gracias por ver el video.